¡Champions! El día de hoy, el día de hoy, estamos súper emocionados porque el día 17 de marzo del 2023, que después de más de un año de planear esta clase de cosas, por fin, ya es una realidad, vamos a abrir el primer local de Chicken Champs. Por esa razón me ven vestido así, súper y elegante, con la marquita del pollo tierno. Y es que sí, mi chame, o sea, les digo más de un año porque para las personas que han visto mi contenido, pues yo saqué un video de regalando 100 sándwiches a 100 personas. Lo hicimos en una realidad, pero lasimosamente las cosas no salieron. Pero aún así, uno lucha, uno trabaja, uno sigue ahí, sigue perseverante, porque hay que ser perseverante desde aquí en el Ecuador. Si uno no es perseverante, no sale, no sale. Y pues después de un año, ¡venga! Y esto nació porque hace algún tiempo yo probé un sándwich de pollo, ¡uff! En otro país, increíble, que era tan adictivo que yo dije, ¡ay! Esto debe haber en el Ecuador, ¿cómo hago? Me lo quiero traer, como para que ustedes prueben, porque realmente es así una de esas cosas que ustedes dicen, ¡no sé! Chicken Champs, uno de los mejores sándwiches de pollo que podrán encontrar en su vida. Incluso mejor que el KFC. Es más, el video se llama Un Pollo Mejor que el KFC. Y era exactamente el que nosotros estamos creando este momento. Este sándwich tiene una salsa de champ de locos, ¡de locos! O sea, realmente es una locura, que ustedes al momento que lo prueban, ¡uff! Les aseguro que van a ser clientes fijos. Este negocio fue creado a pulso, mi chamo. O sea, nos ha costado muchísimo trabajo, pero por lo menos ya tenemos el honor de presentarles. Como en el Ecuador queremos demostrar que se pueden hacer las cosas muy bien y negocios franquiciables que sean totalmente adictivos y que sean muy rentables y de buena calidad. Déjenme mostrarles cómo es todo el proceso. Nosotros todavía seguimos en construcción. Estamos ya armando los últimos detalles porque vamos a tener mesas afuera. Pero vean, este es el local. Tal cual como un negocio de Estados Unidos para que vean que nosotros también hacemos bien las cosas. Ni bien entrando, se van a topar con estas vacas. Que realmente son las vacas del buen Texan. Estas vacas están grafiteadas con un mensaje que están en protesta. Y dicen, eat more chicken. Come más pollo. Porque sí, sorprendentemente las vacas generan el 60% de gases de invernadero en el mundo. Comer una vaca es rico, la carnecita es rica. Pero aquí estamos en protesta. Este arte lo hizo un ecuatoriano que ni siquiera van a calcular el tiempo que se demoró en hacer esto. Es un excelente trabajo. ¿Y para qué? Pero qué crack. Mi buen Texan, este es tu trabajo. Qué chévere. Muchísimas gracias. Pasando por acá, tenemos mesas que también van a poder ustedes compartir en familia. Porque queremos que Chicken Chaps sea la esencia familiar. Que no solamente te pidas ahí un sánduche de pollo y ya. Sino que puedas compartir en familia. Porque va a haber en cada mesa, va a haber nuestro ají. Como para que ustedes también disfruten. Que le puedan poner al máximo cualquier cosa que necesiten. Pero en la pared, vean. Mandamos a hacer esta clase de artes que, uff, sí están bien bonitos. Ahí está nuestro logo. Que nuestro logo también está aquí. En nuestro uniforme de trabajo. Con un solo mensaje. Aquí. Si no te gusta, pues qué pena. Tienes malos gustos, mi chapa. Porque este pollo es increíble. Por acá tenemos la foto de nuestro pollito. De nuestro sánduche de pollo. El combo está acá. Y para que crean que también es nuestro emprendimiento. Tenemos una foto del buen Raimito. Ahí. Posando como le gusta. Y la razón por la que estamos haciendo esto. Es la razón por la que le trajimos a mi mamá. Porque mi mamá, como sabrán. Ella vivía en otro país. Y ahorita le traje como para que se quede en su país. Y trabaje conmigo. Y va a ser la manager de Chicken Chaps. Vean esa belleza. La colombiana va a ser la encargada. De que todo esto funcione. Ya está con su uniforme. Bien bonita. Bien hermosa. Y trabajando con nosotros. Esto va a ser súper simple. Porque ustedes van a ordenar aquí. Y ya tenemos el menú allá arriba. Van a ver muy básicas opciones. Porque no queremos complicarles la vida. No va a haber arroz. No va a haber menestras. Van a ver esos sándwiches aditivos. Que yo les digo que van a ser impresionantes. Es tan aditivo. Yo creo que por lo menos ustedes se van a comer dos. O sea. Porque. O sea. Es una locura. Es una locura. Ustedes ordenan acá. Y procuran pedir siempre la salsa champ. Porque la salsa champ es lo especial. Si ese sándwich no le ponen la salsa. Les va a parecer cualquier sándwich. Pero la salsa champ es la salsa champ. Sé un champ y come en Chicken Champs. Súper chévere. Por aquí vas a recoger tu pedido. Te van a llamar por tu nombre. Y van a decir. Lucrecia. Tú vas a recoger tu pedido. Te sientas. Y este va a ser tu plato. Todo va a ser así. Así te vamos a entregar. Así tú vas a abrir. Así le vas a comer. Le vas a poner la salsa champ. Aquí en Chicken Champs no crean que solamente es un sándwich. Y ya. Van a tener varias opciones. Y lo más importante. Es que su opción de la que elijan. Puede ser la opción de picante. Para las personas que amen el picante. Y quieran ese pollito así picantito. Y todo con la salsa champ. Eso es algo único que realmente a mí me encanta. Es un sándwich de pollo picante. Que a la final. Créeme que lo vas a disfrutar. Ojo de buen champ. Para las personas que no les gustan los picles. Prueben con picles. Yo sé. A mí, como les vuelvo a repetir. A mí no me gusta. Pero comer sándwich es una locura. Me encanta. O sea, realmente es muy rico. Y si ustedes no son de sándwiches de pollo. Y pues solamente quieren el pollito. Así como un chicken tender. O un dedito de pollo. Pues también tenemos. Opción normal. Y opción picante. Elijan la picante. Es muy rico. Todos nuestros sándwiches. Ustedes lo van a poder adquirir. Solo o en combo. Acompañado de su gaseosa preferida. Y si no les gustan las gaseosas. Tranquilos. También tenemos aguas. Y también tenemos algo. Belleza. Como para combinar y endulzar su vida. Nuestros milkshakes. Y si tampoco son de milkshakes. Pues qué creen. Raimi Café también va a estar acá. Mejor café del Ecuador. Porque aquí solamente vamos a trabajar con alimentos frescos. Que tú mismo vas a ver. Si no está fresco. Te devolvemos el dinero. Ahí sí. Yo estoy tan seguro de este producto. Que realmente va a ser una bomba a nivel de Ecuador. Porque por suerte. Aquí como va a trabajar mi mam. No solamente va a trabajar ella. Vamos a dar trabajo a tres personas más. Para las personas que estuvieron pendientes del Instagram. Pues nosotros ya hicimos la convocatoria. Y pues qué alegría. Que sin ser político. Sin nada. Estamos creando empleo. Cuatro fuentes de empleo. Que es algo. Es una locura. Por suerte. Por esa razón. Nosotros le compramos un carrito a mi mami. Porque ella va a estar trabajando de acá para allá. De allá para acá. Y por suerte. Gracias a Dios. Para las personas que vieron ese video y compartieron. Pues uff. Mi mami. Ya se va a quedar aquí. Porque todo lo que se hace por el Ecuador. Siempre va a ser un éxito por aquí. A mí me encanta crear marcas que la gente se enamore. Por eso es que este pollito. Es bien tierno. Entonces es como para que tú le tengas cariño. Así es como nosotros hemos creado todo esto. Esto es un. Esto es una empresa ecuatoriana. Esta es una industria ecuatoriana. Que espero que les encante. Como a mí me gusta. Una de las razones por la que nosotros no hemos viajado. Es justamente para construir todo esto. Porque no crean que esto es fácil. Esto ha sido trabajo de más de un año y medio. Entonces. Ustedes ya saben. Ustedes pueden ver el video. Es más. Fer pone el videito ahí. El Fer es el buen editor. Ahí. Ahí saluda Fer. Haz una cara así. Trabajo es trabajo. Y me pago por esto. Como es negocio ecuatoriano. Obviamente nosotros aquí. Te tenemos que dar yap. Esta va a ser la área de trabajo. Donde las tres personas van a poder trabajar tranquilamente. Ustedes les van a poder ver. Si a ustedes algo no les gusta. Pues ya tenemos igual buzón de sugerencias. Pero como les dije. Aquí el ecuatoriano siempre pide yap. Y a mí siempre me ha molestado que en un combo de papas no te den yapa de papas. Por esa razón nosotros vamos a tener aquí las papitas bien listas. Calientitas, crujientes, bien hechas. Y no solamente te vamos a dar la porción. Cuando todo esté listo. Aquí esté tu sánduche. Aquí estén tus papas. Pues aquí. ¡Pum! Más papas. Y esa va a ser la yapa. La apertura de Chicken Champs va a ser el día viernes 17 de marzo del 2023 a las 4 de la tarde. En el Puruá Shopping que es en la avenida Hilaló y Los Cisnes. Segundo piso. Por si acaso. Estamos justo, justo, justo al lado de los tacos del Gordo. Como para que tengan una referencia. Para que toda mi gente linda del Valle de los Chillos que no puede ir al centro de Quito, al norte de Quito y no pueda conseguir. Y ya vamos a poner nuestro primer Chicken Champs. Me dijeron que en el Valle hay buena espalda. Así que si ustedes vienen y hacen todo lo posible. Esto será un éxito a nivel del Ecuador. Y como yo siempre fui fan de Charlie y la fábrica de chocolates. ¡Vean esto! Nos mandamos a hacer nuestro propio boleto dorado. Que para todas las personas que vengan acá y compren su Chicken Champs. Vamos a meter 5 tickets dorados. Como para que 5 personas coman gratis durante todo un año. Sí, así como lo escuchas mi querido y amado Champion. Solamente 5 personas van a poder comer gratis durante todo un año. Esas 5 personas pueden ser las 5 primeras, las 5 últimas. O durante todo este mes pueden ser las seleccionadas. Pero lo que nosotros vamos a hacer es meter en la bolsita el boleto dorado. Como para que ustedes cuando abran ese Chicken Champs puedan sorprender con la gran noticia. Y como para que nadie se quede triste mi champ. Pues durante todo este mes, solo el mes de marzo. Mandamos a hacer también otros 100 boletos dorados. Con 5 órdenes de compras gratis. Entonces, tranquilamente, si vienes este mes y te llega tu boleto dorado. Vas a tener 5 sándwiches gratis para ti. 100 personas. 100 personas por 5 sándwiches. 500 sándwiches gratis para que toda la gente disfrute de este gran proyecto. Que vuelvo a repetir. Supremamente adictivo. Así que ya sabe, mi querido y amado Champion. Solamente hay 5 boletos dorados para que la gente pueda comer aquí gratis durante todo un año. Y 100 personas van a tener 5 órdenes gratis. Vengan, les invitamos. Apertura viernes 17 de marzo del 2023 en la Plaza Purua Shopping. Aquí en el Valle de los Chillos. Por si acaso, esto no vamos a dar como que a las 5 primeras personas. Así que no se desesperen. Porque durante todo este mes, mi colombiana y yo vamos a estar ahí trabajando con los demás chicos. Como para que ustedes puedan disfrutar de esta franquicia ecuatoriana. Que su único objetivo va a ser alegrarles la vida con el pollo. Lo importante es que ustedes apoyen este proyecto como para que siga creciendo. Y podamos seguir dando más trabajo y más comida gratis a las personas. Y así vamos a poder crecer como ecuatorianos. Y yo, yo con esto me despido. Diciéndoles que no se olviden, viernes 4 de la tarde, 17 de marzo. Chicken Champs ya va a ser una realidad. Yo me voy, diciéndoles que sin nada más que decir. Con el boleto dorado, nacimos para cambiar el mundo. Un boleto dorado.